Muy buenas a todos, soy Darber y seguramente esté en la segunda parte de la MP, estoy aquí empezando la partida, que se nos ha vuelto ya la conexión, esto lo estoy grabando todo junto, probablemente esta sea la última vez que grabé hoy. Ya han entrado en paz con Marruecos, Granada ya la conquistó, ahora estaban en guerra con Turquía, o sea, los otomanos y Algeria. Yo me había metido en la guerra con Argelia, para ayudarles, a ver si les envío unas cuantas tropas, o si me enviaré estas, y estas que tengo por aquí. Vamos a decirles que vayan para Argelia. Vamos, vamos tío. Porque estamos aquí en guerra contra unos cuantos, los otomanos tan igual, porque me he metido todas en las guerras. No, a ver cuánto dinero da, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que tiene mucha más tecnología, bueno, ahora ya no. Ahora están ya más o menos igualados. Y estoy mejor que Castilla, no me lo pone. Vale. Vale, ¿Y ganar? Vale, he ganado bastante. Espero no meterme yo primero, o sea, A ver. Turquía No se puede llamar Turquía A ver, en este pueblo lo llaman otomanos Y entonces Serbia y Bosnia Están encima los otomanos Y aquí me voy a dejar 7.000 Por si hay rebeldes y demás Casos Beli de Alianza Estamos, está Castilla en guerra Y estamos todos aliados con Castilla Yo seguramente le pida algo de oro a Argelia Lo que más me conviene Sería el primero en pedirle la paz Y me llevo oro Porque territorio no quiero Y esto es que tanta infamia tiene O sea, tienen 4 de este territorio Y Castilla 4 de este Bueno, Castilla algo más Porque tiene... Sí, 4 Tendré 16 de infamia Bueno, aquí ponen que si vamos directamente a por Turquía Yo le voy a decir que sí Sí Un par de países Voy a pedir oro Sí, a Francia Es verdad, a Francia sí Sí, Francia es... Ya es el de... No lo he contado El de Austria Lo había metido en guerra con Hungría O sea, aquí Bavaria Y otros países Tenía... Se le habían reparado sus tropas Está muy mal Además era un poco noob Entonces se ha cogido a Francia Ya que yo creo que con Francia Pues muy mal que lo haga No creo que... Que pierda A ver Imposible Sí A ver si me dice que sí A ver si me dice que sí A ver si me dice que no ¿Ves? Me acepta A ver cuántas tropas tiene Va a cebar a tropas O sea... Otra cosa no ¿Qué tal van mis barcos? Mira, ya mis barcos lo voy a dejar en Almería Que se recuperen Porque no... Paso Es que no Paso de que ir y que me lo destruyan No, bueno Esto está protegido No, no te vas a tener que meterle Vamos a ver qué podemos construir Puff Cuarenta y ocho educados Estas cosas son importantes Este sí Y ahí lo dejo Porque tengo miedo En el mod de Tantaxes Construyo todo Pero aquí Está jodido Es que Francia Es muy jodido de meter No hay 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 A ver A ver Bueno Otro corte Pequeñito Pero bueno Creo que están desembarcando Tengo casos Velí con Francia Ah mira Ellos han desembarcado Allí en Voy a ir Voy a ayudarles Voy a ayudarles Allí Voy a mandar Otra 7000 Estas las pueden ver Aquí Me voy a ir Que me quiero hacer Que me quiero hacer con el mayor Territorio Les pido dinero Y después me piro Va ya estoy mejor Que ganó pasta Y ganó pasta Y ganó pasta No mira la misión Pero Castilla Todavía no está en guerra Uno de los ciudadan más No sé No sé si es que es para No sé si es que es para ¿Qué coño hace que no se pierda? Bueno vale O sea No habían desembarcado todavía Estos gilipollas Bueno no me ayudan Vale No me ayudan No va No va Como pierda la batalla O sea Ahora Si me ofrezco unas cosas Que digas A ver No lo voy a aceptar Vale Vale pues si que si me ofrez A ver Joder con este macho Salvar Ok Que se lleva la conexión Bueno pues aquí voy a dejarlo Vamos a jugar En toda la batalla Y me tengo que ir Así que bueno Voy a cortar el video aquí Y si queréis más Europa Neopsis Me lo decís Vale Hasta la próxima Yo no 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 No